calificar vamos allá, si no ya sabéis que tenemos que esperar 24 horas vamos al río gente vamos a hacer la maestría 12 ojo por la calma gente por la calmita eso es, por la calmita vamos, seguimos por la calmita gente por la calmita ojo hasta la mano me están temblando ojo 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 lo ha superado gente hasta las manos tengo sudando la verdad que hay que estar concentrado gente cada vez va subiendo la maestría bueno pues nada ahora para para celebrarlo tenemos una nueva ranura y tenemos una ranura de inventario límite de reputación, más reservado de vestige y más capacidad de base de manos perfecto vamos a ir a celebrarlo gente vamos a sacar titania vale que la tenemos ahí también y nos vamos a ir a hacer como en las otras maestrías nos vamos a ir a hacer una una relicia vale uff la verdad que ya tenía ganas de estar vamos a poner a construir un montón de cosas ahora mismo lo vamos a ver y y nada bueno os recuerdo mientras que estoy grabando esto yo estoy en directo en Twitch a la vez que estoy grabando esto para lo que lo tengáis en el canal habréis tenido todas las otras maestrías habréis tenido un montón de aventuras durante estos días la verdad que estoy intentando subir todo el contenido posible gente todo, todito, todo bueno maestría 12 ya así como que no os diré la cosa en 50 días que llevo jugando este juego me parece una maravilla una pasada así que nada nos vamos a ir a nuestra nave vale nos vamos a ir a nuestra nave nos vamos a ir a hacer una reliquia y a ver si hay alguna que podemos hacer así rapidito porque tampoco quiero que se os haga el vídeo muy largo pero sí la verdad que siempre para no perder alguna posibilidad hay que hacer una reliquia a ver si nos toca alguna cosita es interesante antes de nada gente vamos a aprovechar que tenemos una nueva ranura vamos a coger a Titania que también la vamos a subir y vamos a poner a construir un montón de cosas gente vale mira la mios está a puntito la queda en 7 horas Titania como que no hay porque no me dan una ranura no entiendo si se supone que tenía una ranura bueno da igual no sé no lo entiendo bueno la Buster Prime la podemos construir la construimos vale que más podría construir la Piraña la Piraña la Mastilla 13 no pero la Stradabar sí la podemos construir la Stradabar Prime y la vamos a poner a construir claro que sí vale la Liberon Prime es la que queremos que es un rango de Maestría 14 y nada gente sin más dilación no sé por qué no me deja coger en teoría más de una ranura pero bueno vamos a hacer una reliquia vale para celebrar que hemos superado la Maestría que es una reliquia que se haga rapidito espionaje rescate interceptación sabotaje defensa vamos a hacer una una defensita vale una defensita vamos a coger una reliquia neo y vamos a ver una de estas mismas esta vez y nada la verdad que súper contento súper contento porque ya estamos en Maestría 12 ya habéis visto con las cosas que estoy os pidiendo vamos a subir rápido no sé es de ranura de equipamiento yo pensaba que me iba a dar una ranura más de un bar pero no me ha dado una de equipamiento y ya está pero bueno no pasa nada cuando consigamos PL pues conseguiremos alguna ranura más la Stradabar pues ya tenía ganas también de tenerla la que más ganas tengo de verdad es la Tiberon Prime que hoy por fin he conseguido el cañón dándole a caña con Nico ahí en directo que hemos estado un ratillo también y ya tengo todos los nodos que he bloqueado ya puedo hacer el vitramiento o sea hemos hecho Nico y yo nos hicimos unos 48 unos 48 nos hemos hecho unos 48 nodos en nada en unas horas pero estuvimos dando mucha caña bueno vamos a hacernos esta reliquia me podía haber puesto la Plasma pero bueno con la Plasma principalmente total dos cinco leaditas gente aunque la Plasma está eh casi ahí arriba estoy bajando en Dubuines y cuando termine esto pues me iré a subir un montón de cositas ahí a Hydro vale vamos a ir cogiendo los reactantes gente ojo que me han tirado a mis chirlitas bueno a ver compañero ven para acá y a ver que se está desangrando mi mascota que me caigo que me caigo que me caigo mucho ojo ven para acá los de sangre allá de la animo mi pequeña amiga mi pequeña cabal mi pequeña compañera ya está claro Charly de Harro ya me han tocado pues no muchísimos adiós adiós no me rompáis las cositas que no me gusta que bien ya le he marciado a 12 gente ya tenía ganas de subir de marcia la verdad tengo un montón de cosas para subir a lo siguiente ya y nada seguiremos dando mucha caña os traeré las aventuras que faltan y hay una que me va a faltar de momento que tengo que subir primero la reputación con los raki y género pues lo traeré también quiero traer el simulador para traer los bulls ¿vale? y un montón de cositas más me gusta este arma hola compañero sale un poco blandico puede ser pero no te vayas que te estoy ay señor no te vayas no te vayas ahora va adiós ¿cuántos bastantes tenemos? tenemos 6 dendo por cierto al curar lealtad en el clan me han dado 15.000 dendo así por la patria me encanta ese arma me encanta la orbius ala me caigo yo me caigo menos mal menos mal que no hay muerte por caída ni daño por caída ni nada o sin desastre pero ando pa yendo siempre estamos nidos recargamos ¿dónde vas amoyado? que te caes se cayó se cayó por bobico vale vale ¿dónde estás campeón? ahí está como le ha buscado bueno pues nada la siguiente más tía 13 y la 14 es la que no es la que queremos la verdad es que la 16 y la más tía 16 ya se pueden equipar todas las armas entonces pues es worth it ¿no? porque ya no hace falta que porque hay armas a mejor que queremos tener por cierto hay un arma de la óptico lo voy al al dotio ahora porque creo que ya puedo comprar el plan porque igual con maestría no me dejaba así que ¿qué es? ojo pero como os hay que me han matado un poquito gracias gracias rindo compañero pero como osan ¿qué? ay mi caba pobrecita mi chinguita que me la han tirado la verdad es que cuando más voy avanzando más me gusta este juego quiero traer más contenido no solo Warframe pero me gustaría quiero volver a grabar Rainbow ya sé que siempre lo digo pero tengo muchas ganas pero la verdad que al final me falta tiempo para hacer todas las cosas que quiero la verdad Destiny de momento no creo que lo traiga o sea hasta Destiny 3 no creo que vuelvan videos de Destiny puede ser que mañana a lo mejor cambie de opinión pero está muy complicado que cambie de opinión cari como está la verdad no me apetece cari como está la verdad sinceramente pues me apetece pero para llevar nota de ese tiempo la verdad que pasa claro si es cierto vale la aventura de del brote primario me tocó el corazoncito pero es que volvemos a lo mismo es que no se están enverando mucho la verdad sinceramente ven aquí compañero escabi eh cuánto enemigo cuánto enemigo cuándo llegamos a la ronda 5 aquí estás aquí abollado bueno os queda una rondita gente y lo que os decía muy contento con todo el progreso que estoy teniendo en los juegos también tengo que la gracia con la gente que me está ayudando como Orca como David como Nico sabes ahora el Paul el Rey todos toda la gente que se pasa por los streaming que me ayuda a la gente la verdad que estoy súper contento esta comunidad me encanta la verdad y el juego también hola adiós así que lo estoy disfrutando muchísimo llevo jugando 50 días todos los juegos ya veis el avance que tenemos que os comento toda la aventura me falta una aventura por terminar y bueno una solo por terminar no me faltan tres pero una de ellas la tengo prácticamente que me quedé de una misión que es la del gambito de glass que bueno está siendo un poco pesado y me hice una cosa rara en la última misión y perdimos un montón de créditos y perdimos la misión pero por si hizo algo raro hizo algo raro entonces pero bueno la volveremos a hacer y ya está y luego me falta que me dé las vainas ferroliacas para poder continuar con la misión y es que yo me mato un montón de juggernaut y no de hecho hoy después de grabar esto seguramente me ponga a farmear aunque debería bueno debería alevear un poco a mirar si bueno yo seguramente dedico un rato a farmear a farmear juggernaut a ver si me falta ya lo de las vainas ferroliacas y podemos continuar con la aventura que otra que otra es la verdad así como un montón de cosas más y mirando a la derecha para que se esté grabando no por nada gente es que hay veces que ya sabéis que la tecnología pues bueno vamos a ver vamos a ver que me dan ahora un coprime lo tengo todo vamos a coger la ojera al redeemer y y ya me voy a salir gente lo voy a dejar aquí voy a dejar aquí el vídeo gracias a toda la gente que está viendo los vídeos a toda la gente que os paséis por los directos en twitch abajo tenéis la descripción mi twitter mi twitch mi instagram facebook todo todito todo yo voy a seguir un rato más en directo vale dándole caña subiendo de rango y seguramente luego estaremos farmeando estaré farmeando jaggernaut para comerlo de la vaina ferroliaca muchísimas gracias a todos de verdad que estoy súper contento con la acogida que están teniendo que están teniendo los vídeos y con la comunidad esta nada gente dejadme un buen like suscribiros si no lo estáis para no perder ningún vídeo y muy pronto tendréis muchas más aventuras yo voy a seguir en twitch grabando cositas haciendo directo hasta pronto